Hola, buenos días, ¿cómo te va? Mi nombre es Rodrigo Sanzi, estoy ubicado acá en la calle 9 de Julio al 4200. Acá enfrente se encuentra la estación Ferroautomotora, la parte de micros por aquí y la parte de colectivos, de trenes un poquito más allá. La esquina es la calle San Juan, acá 200 metros, empieza la zona comercial de San Juan. En realidad es comercial para todos lados, acá en la esquina hay una verdulería muy conocida. Todos los comercios en la zona, pero por ahí la parte más de negocios, de prendas de vestir, zapatos, zapatillas, deportes, etc. Está de la avenida Luro para allá, son 200 metros. Una parte comercial muy linda de la ciudad de Mar del Plata, donde venimos todos los marplatenses a comprar. Yo soy marplatense por adopción. Tiene rejas, estamos en un primer piso, el departamento es de tres ambientes reciclado. Tiene los cerámicos estilo calacata, que para mí era mármol de Carrara, ahora descubrí que era calacata, todo muy prolijo. La zona de estar, el comedor diario, balcón a la calle, calefactor, súper necesario en el invierno. La cocina está incorporada al living comedor a través de esta barra, la gente almuerza y desayuna. Ahí tenés mi teléfono, si estás queriendo conectarte conmigo, 223-5353-753, podés comunicarte conmigo. Decía, un lugar que se utiliza mucho esta barra para almorzar, desayunar, la cocina completamente instalada, espacio para lavarropa, termotanque a gas, la cocina Orbis, cerámicos, bajo mesada, la heladera. Tiene una doble circulación, por aquí y por allí. Y Boris no sabe para dónde voy a disparar. Y esta es la puerta de acceso al departamento. Esta es la cámara y estamos haciendo el Tour 360. Los dos dormitorios, este dormitorio está como el dormitorio principal, da al lateral, recibe el sol durante la mañana, respaldar, un muy buen placar aquí. El segundo dormitorio, abrí un poquito para que vean que entra el sol sobre la cama, parcialmente nublado hasta el día de hoy. No es muy fuerte el sol que está entrando, pero sí, vean que está nublado. Tiene rejas también en los dormitorios para ganar en seguridad. Placar a mis espaldas, aquí. Un placarcito también para el guardado de la alacena. Y el baño completo con mampara. Techo de vinilo, paredes de cerámico, sanitarios nuevos, modernos, vanitori, espejo. Tuve que poner los anteojos para poder leer. Y luces. Si estás pensando en comprar, vender o alquilar tu propiedad en la ciudad de Mar del Plata, consultanos. Somos de Sancio, Roque y Propiedades. Nos encanta este trabajo. Hoy vinimos a visitar este departamento en venta de 67 metros cuadrados de tres ambientes, en frente a la estación ferroautomotora. Así que si... Este es un lugar de vivienda permanente, de mucho tránsito, de gente. Realmente una oportunidad de vivir cerca del centro. Estamos a 20 cuadras caminando. Para allá está la playa Bristol. Y a metros de... A 10 cuadras del centro, a 2 cuadras de la zona de San Juan. Que tengas muy buenos días. Suscribite a nuestro canal de comunicación para estar atento a todas las novedades inmobiliarias que vamos ofreciendo. Gracias. Buscanos en el resto de las redes sociales.